Una nota muy lamentable, en el Cantón El Guabo una mujer fue asesinada al estilo sicariato. La víctima fue interceptada y disparada mientras se movilizaba en su vehículo. Los causantes son dos individuos que se movilizaban en una moto. Ocurrió en el kilómetro 24 vía La Iberia, una mujer de 43 años fue herida por arma de fuego en el tórax mientras se movilizaba en una Ford 150 color rojo. La víctima fue sorprendida por dos individuos que al parecer le seguían en una motocicleta. Una motocicleta con dos ocupantes procedieron a realizar un disparo hiriendo a la persona en el área escapular izquierda con un orificio de ingreso. Al momento del impacto, la ucisa pierde el control y cae al canal de riego. Testigos informan que reconocieron a los causantes del hecho. Ellos a lo que le dispararon a la señora se regresaron y de ahí vuelta regresaron allá donde estaba el carro como a ver si que habían hecho bien su trabajo y de ahí se regresaron para marchar. Los vecinos auxiliaron a la mujer quienes la trasladan en un vehículo particular a una casa asistencial ubicada en el cantón El Guavo donde le brindaron atención inmediata. Sí, la paciente se encontraba en estado crítico, fue atendida de manera inmediata y fue referida por el nivel de complejidad de la paciente pues fue referida a una casa de mayor complejidad para su auxilio inmediato. Las autoridades luego de inspeccionar el sitio de la tragedia manejan una hipótesis. Hasta el momento se trataría de las hipótesis que está manejando, se trataría de un sicariato. Las motivaciones serán investigadas dentro del proceso. La hora oxisa fue identificada como Sobeida Concepción Estupiñán Micolta de 43 años de edad, quien al momento del suceso se trasladaba sola hacia la ciudad de Guayaquil. Agentes de la Dinased investigan este crimen para dar con los responsables. Marta Contento, Noticiero TV Oro.